Por esta acción sentimos más en el momento en el cual no se nos dan los resultados y nosotros estábamos convencidos o por lo menos queríamos estar convencidos de que las cosas futurísticamente las veíamos bien y una vez que empezamos a ganar así empezó a generar confianza entonces todo lo bueno que habíamos hecho cuando las cosas no se daban, fue como mucho más solidez en el momento que se empezó a ganar. La profesión tiene mucho de inestabilidad emocional digamos porque cuando perdés me dijera que es muy duro y cuando ganás es como que se deshombra de dirección absolutamente todo pero bueno todos podemos ganar y la verdad es que nada en el momento me siento manteniendo, me siento feliz y no ansioso pero sí con muchas ganas de que en algún momento podamos completar ese ansiado resultado que estamos buscando. Nada, que disfruten, agradecer por el aliento de siempre, por el aguante que a mi la verdad es que me llega muchísimo el afecto de la gente no solo de este país sino también de muchos países vecinos y nada, agradecer y abrazarnos a la distancia a todos y que sigan andando como siempre, abrazo. Gracias. 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 Gracias.